Desde la red oriental celebramos el Día de la Virgen de la Chiquinquirá, patrona del pueblo zuliano y de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Hoy, como cada 18 de noviembre quienes integran este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se abrigan bajo el manto de la Virgen Chinita y rindan honores a su imagen hallada a orillas del lago de Maracaipo.